La Buena Semilla La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 6 de enero. La Semilla de hoy la leemos en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Cristo murió por nosotros. Y en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5 y versículo 13. Vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, tenéis vida eterna. Morir por un amigo Durante la guerra de Vietnam, un orfanato dirigido por cristianos extranjeros fue bombardeado. Una niña de 9 años, gravemente herida, estaba perdiendo mucha sangre. El médico y la enfermera buscaron urgentemente un donante para salvarle la vida. Gen, un niño de 10 años, aceptó dar su sangre. Después de haber hecho los exámenes de compatibilidad, empezaron rápidamente la transfusión. De repente, Gen empezó a temblar y a llorar. La enfermera le preguntó si le dolía algo. Él respondió que no, pero siguió llorando. El equipo médico llamó a una enfermera vietnamita que habló a Gen en su lengua materna. Le dijo algunas palabras al oído y Gen se calmó totalmente. La enfermera explicó al médico. Gen preguntó a qué hora iba a morir, porque pensaba que debía dar toda su sangre para salvar la vida de la niña. El médico estaba impresionado y se preguntaba de dónde había sacado ese chico el valor de dar su vida para salvarla de la niña. La enfermera preguntó esto a Gen, quien respondió, porque es mi amiga. Esta historia real ilustra que Dios dio a Jesús, su Hijo unigénito, por amor a nosotros. Por amor Jesús aceptó morir en la cruz, para salvarnos y darnos la vida eterna. La Biblia precisa, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch Meditando en la palabra de Dios. La Biblia 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 Gracias.